Antes de comenzar me gustaría comunicarte lo siguiente Llegando a la cantidad de 50.000 suscriptores estaré publicando una carpeta en Mega Con el soundtrack que he utilizado cuando comencé a hacer mis videos Es decir, las primeras 20-25 canciones Si te interesa saber que canciones he utilizado en mis videos y en los capítulos Por favor suscríbete y compártelo Ahora si, comenzamos con el video En este video vamos a hablar de uno de los personajes más consentidos de la audiencia Ymir, la primera Ymir que vimos en la serie, la que andaba con Krista ¿Por qué este personaje? Porque este personaje nos puede ayudar a saber cuál es la identidad del enemigo Primero hay que plantear una hipótesis Las memorias y los conocimientos de los guerreros se transmiten Si se transmiten rápido Año 845, Ymir se encuentra con Marcel, Bertolt y Rainer Ymir se come a Marcel ante los ojos de Rainer y Bertolt Y Sayama nos dio una buena pista después de eso Ymir estuvo dentro de su titán no cambiante durante 60 años Y durante ese tiempo hubieron varios cambios, entre ellos el idioma El hecho de comerse a Marcel le hizo aprender por ende el mismo idioma que se hablaba dentro de los muros El idioma actual También le hizo aprender cómo funciona el poder titán Cómo debe cortarse para poder transformarse Estos conocimientos los adquirió gracias a Marcel Ahora, ahora vamos a hablar acerca de su relación con Historia Vamos a hablar de por qué tiene tanta importancia Historia Reis en la trama Primero, por lo que se ha dado a entender durante el arco del incumplimiento Cuando Ymir secuestra a Historia Historia tiene acceso a una información Historia tiene acceso a las memorias del mundo Las memorias olvidadas del mundo Entonces hay algo en estas memorias que los guerreros no saben Algo que hicieron los reis Que debe ser revelado Algo de lo que solo puede tener conocimiento El elegido para ser el sucesor Por lo que se dio a entender en el castillo de Udgar Cuando Ymir revela que es un titán cambiante Y que siempre lo fue Por sus palabras parece ser que ella vivió un periodo similar al que vivió Grisha Jaeger Un periodo controlado por el Imperio de Mare Y es que cronológicamente es así Ella debió pasar por esa etapa muy difícil De ser sometida por Mare Pero y si te dijera que existe la posibilidad de que esto no sea del todo así De que es muy posible que Ymir Sea la verdadera descendiente real Ymir cuando está cayendo del castillo de Udgar Menciona que para hacer feliz a muchas cosas murió Murió en sentido metafórico Porque se transformó en un titán Según los relatos en la escuela Contados por el señor Smith Que eran obligatoriamente parte de la monarquía Él decía que las muros se construyeron Para que las personas vivan felices Y creen sus propias utopías Para los que no sepan Una utopía es un lugar ideal y perfecto Bueno, se supone que las murallas eran un lugar así O bueno, debían ser un lugar así En la segunda parte de la teoría Donde te hablaba acerca de una monarquía Mare Y que posiblemente los reis Sean del lado de Mare Vamos a ver cómo lucen los titanes de los reis Tenemos este primer titán Este primer titán es el de Uri Reis En el cual podemos ver que las orejas son orejas normales Y en el segundo ejemplo tenemos al titán de Frida Reis En el cual podemos ver que tiene los dientes normales Así como las orejas normales Ahora vamos a ver el titán del jefe de Guerra SIG El jefe de Guerra SIG que es mitad sangre real Erdiana y mitad sangre Erdiana El titán del jefe de Guerra SIG Más allá de su apariencia de mono Posee estas orejas puntiagudas Así como estos dientes puntiagudos También Eren Jaeger posee estas orejas puntiagudas Y unos dientes un tanto extraños Tiene la mandíbula extraña Y Mir también poseía estas orejas Tanto en su titán no cambiante Como en su titán cambiante Además de poseer unos ojos como de bestia Como los del titán simio Además de que Mir también tiene estos dientes En forma de animal Como dientes carroñeros ¿Por qué los reis no poseen estas características Que son aparentemente propias del demonio de la tierra? La persona que dio el poder a los titanes ¿Por qué tienen características más humanas? En el capítulo 46 titulado Inicio Hay una parte en la cual Eren le pregunta a Emir ¿Cuál es la identidad del enemigo? Ante esto Emir no responde Y teniendo miedo de que le pase algo a Historia Dice No tengo idea ¿Por qué esta información estaría protegiendo Historia? ¿Por qué esta información no debería ser revelada a Eren? Está relacionada directamente con el linaje de Historia El linaje de los reis Y ya para terminar ¿No te parece curioso Que el titán del rey Fritz El llamado primer rey Tenga tanto parecido físico Con el titán de Emir ¿Sería acaso que Emir Podría ser descendiente O realmente la heredera De este poder Este poder designado y llamado Progenitor Eri Eri Gracias por ver el video.